Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Un domingo más acá en Hablemos de Agro. Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Es el placer de reencontrarnos en este domingo aquí en Canal 10 y bueno, ya vamos a recibir al entrevistado central. Luisa Berastegui Osores, el director de MariSRL. Una empresa de capitales 100% uruguayo que bueno, ya vamos a conocer el perfil que ha elaborado Honol a García Pintos y vamos a estar hablando con él. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. Luisa Berastegui Osores nació en José Enrique Rodol, 21 de junio de 1969. Fue a la escuela rural número 17 de Parada Suárez a caballo o en bicicleta porque quedaba a 5 kilómetros de donde vivían sus padres, Walter A. Berastegui, un pequeño productor agropecuario, y Alicia Osores, modista de profesión. Tiene dos hermanos, Odila y Gustavo por orden de edad, y dos hijos, Stephanie y Bruno. Estudió mecánica en la UTU y luego auxiliar contable. Un par de días antes de empezar una suplencia en el banco, lo llamaron para trabajar en las oficinas de Mari. Entró a la empresa un 2 de abril de 1990 con 20 años y de pura casualidad. Cinco años después, el 31 de julio de 1995, Gustavo, su hermano, entró a Mari con 15 años. Mari S. R. L. comenzó su actividad en Colonia en 1963. Su primer propietario y fundador fue Roberto Turola, quien dio el nombre a la empresa en honor a su madre. En 1986, la marca fue adquirida por Carlos María Pérez Rey, quien trasladó la fábrica a su ubicación actual en Santa Catalina, Soriano. En diciembre de 2013, la firma cambió una vez más de dueño. Esta vez fueron los hermanos Luis y Gustavo A. Berastegui empleados de la firma por más de 25 años, quienes adquirieron la empresa gracias al apoyo de inversores conocedores de Mari S. R. L. y la calidad de sus productos, asegurando así la fuente de trabajo de muchas familias. El 26 de diciembre de 2013, firmaron la compra y arrancaron a trabajar, como siempre, el tercer lunes de enero. Actualmente, la empresa trabaja desde hace casi 10 años en Paraguay y también lo hace en Ecuador y en Panamá. Este año, Mari S. R. L. celebra sus 60 años de existencia en el mercado. Bueno, Pablo, vamos a comenzar el programa y vamos a recibir un amigo, un emprendedor, un empresario que, bueno, la verdad que pasamos realmente muy lindo hace muy pocos días en Santa Catalina en el marco de los 60 años de Mari. Vamos a recibir, Pablo, a Luis A. Berastegui. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Martín, Pablo, bueno, el agradecido soy yo. Digo, un gusto estar con ustedes en tan prestigioso programa después de haber compartido, como bien dicen ustedes, los 60 años y los otros días. Le doy pie a Pablo que arranca con la familia y después vamos a hablar un poco de Mari y de todos esos temas. Que además, buenos días Luis, me gustó el orden. Amigo, emprendedor, empresario. Así lo consideramos los dos a Luis y es un gusto que estés con nosotros acá. Pero, si te parece Luis, vamos a hablar antes de Mari. Vamos a hablar de los A. Berastegui, el origen de la familia. Ustedes son tres hermanos que nacieron en la zona, en José Enrique Rodó, naciste tú si no me equivoco. Contanos un poco de los A. Berastegui, ¿cómo es? Bueno, mirá, nuestro viejo era un productor agropecuario, pequeño, medianero. Mamá era modista, vivía en Parada Suárez, un paraje ubicado entre Santa Catalina y Rodó. Te iría a cinco kilómetros de Santa Catalina y seis kilómetros, siete más o menos de Rodó. Y nosotros nacimos ahí, esa infancia linda, sin corriente, sin luz eléctrica. No había tele, por supuesto, en ese momento. Íbamos a escuela rural, o sea, yo empecé a ir, porque soy el más grande, a caballo los dos primeros años, a la escuela rural número 17 de Parada Suárez. ¿Cuántos kilómetros? Cinco kilómetros. Cinco kilómetros y tres porrazos en esos primeros dos años. Un caballo que era muy manso, pero una vez... Pero, esas cosas pasan. Y viste cuando uno no es campero, una vez se asustó de una bolsa, la otra vez, creo que iba rápido y frenó de apuro, que había un arrollito que estaba crecido, no daba paso para pasar tranquilamente. Bueno, o sea que tengo tres golpes y dos años a caballo y después en bicicleta. Y ese Luis, ¿qué pensaba para adelante? ¿Qué le gustaba hacer? Vos sabés que ese Luis, en un principio pensaba ser futbolista. Cuando era guris, evidentemente, como yo le digo a una clienta y una amiga, Patricia Damiani, me sobraban las ganas, pero me faltaban las condiciones. Sí, pero ahora tenés a un hijo que está jugando en plaza, o sea que... La genética se transmitió. La genética se termina en una generación siguiente, se puede dar o se está dando ya de alguna manera. Vos sabés que sí, la verdad que Bruno tiene esa pasión que yo tenía por el fútbol, que la tengo. De chiquito, además, siempre decía que quería ser jugador de fútbol también. Desde los tres años, decía que iba a ser desde los cinco, a los 23 años va a estar en Europa, y bueno, o sea, las condiciones las tiene. Evidentemente, como toda cosa en la vida, hay que tener suerte. Las condiciones las tiene y la verdad que viene haciendo en plaza una carrera, un cuadro de familia, digo, en el interior, y una carrera hasta el momento muy buena. Luis, vuelvo al tema que te planteaba Pablo. Bueno, la idea era ser jugador de fútbol, eso no se dio, pero ¿cómo sigue de alguna manera y cómo llegás a la empresa Mari? Mira, como futbolista evidentemente no podía ser. No alcanzó con las ganas. No alcanzó con las ganas, exactamente, no alcanzó con las ganas fantásticos, Martín. Sigo estudiando, la idea era ser bancario, y tan es así que yo termino la escuela rural, los seis años. A Goutu, porque evidentemente en casa era una familia humilde, que nos dejó el mejor legado que fueron los valores. Pero venir a estudiar a Montevideo, en su momento quizás por falta de esa fortaleza de repente, o sea, yo no podía y no hice como muchos de repente hicieron, que vinieron a trabajar y a estudiar. Entonces, bueno, lo que tenía dentro de las posibilidades de la familia era hacer la universidad del trabajo, que te enseñaba en un oficio, que era en Cardona. Hice tornería, porque carpintería, tengo en la familia, tengo un primo en Maldonado, que es un carpintero de élite, pero hasta yo en ese momento sentía que la parte de hierro, además papá, digo, hacía la parte de agricultura, andábamos entre los fierros. Claro. Y bueno, hice la UTU, pero a medida que voy haciendo dije, está, que era en ese momento, si no te venías a Montevideo, una profesión, digo, que era buena, era ser bancario. En su momento tenías o cuarto de liceo para dar concurso en el Brown, o auxiliar contable, que era dentro de UTU. Hago auxiliar contable, cuando termino auxiliar contable, cambian la normativa y había que tener cuarto de liceo, con lo que implicaba, había perdido una generación, había perdido un año, insertarte en un grupo con chiquilines diferentes, insertarte en el liceo, que hoy en día esas diferencias han quedado de lado por suerte, pero en ese momento a UTU, en Cardona, íbamos los que teníamos menos dinero y al liceo iban los más pudientes. Entonces insertarte en eso te llevaba un poquito más, y todavía si le sumabas que venías con un año de diferencia, por suerte está, a veces en la parte de estudio no tenía dificultades, eso te llevaba a insertarte de una manera mucho mejor. Termino cuarto de liceo, hago en Academia Ariel, una academia privada y en Cardona un curso de preparación bancaria, siempre con la idea de ser bancario. Doy tres concursos en COFAC, porque en el Brogue en ese momento no hubo, salvo los tres, pero no habían vacantes, y ahí aparece Jorge Kelly, yo le debo a él comenzar el MARI, que era un muchacho que trabajaba en la oficina de MARI, precisaba en alguien, y bueno, me va a buscar, y me acuerdo que en ese momento al patrón... ¿En qué año arrancás como empleado del MARI? Y arrancó el 2 de abril del 90. Vamos a hacer una cosa Pablo, quedamos acá, y después en el otro bloque entramos a MARI. Ahí está, entra Luisa Verastegui y MARI, 2 de abril del 90, como administrativo entonces. Exacto. Vamos a actualizar la información de los mercados y seguimos conociendo un poco más de esta linda historia. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com, invertí en bienestar. Esta semana en el mercado ganadero, el novillo gordo de exportación cotizó 3 dólares por kilo carcasa y la vaca 2 dólares con 70. El valor de exportación de la tonelada de carne viene subiendo y hay expectativa de que el precio del ganado empiece a tonificarse. El valor medio de la tonelada de carne vacuna equivalente peso carcasa en lo que va del 2023 es de 4.299 dólares, un 16% menor frente al igual periodo del año pasado. En la última semana, según datos del INAC, si bien el volumen fue chico, el valor medio estuvo en 4.492 dólares por tonelada. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Potencia tu producción en la Zafra de Toros. En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país. Entendemos tus desafíos. Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante. ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de un kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca. ¿Hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro? ¿O de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia. No se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites, te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro, acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con Luisa Berastegui Osores. Venimos repuntando la historia de los Berastegui, ahí en el departamento de Soriano. Llegamos a un jugador de fútbol que no cristalizó. Un estudiante que se preparó para entrar al banco dio concursos hasta que en el 9 de abril del... 2 de abril del 90. Del 90 ingresó a la empresa Mari. Como administrativo. Contanos eso. ¿Cómo fue? Bueno, precisaban un administrativo más en la empresa, éramos en ese momento 7 funcionarios. Y bueno, yo me había preparado como todo botija del interior y que quería una oportunidad laboral, ¿no? Porque en casa eran un pedacito de 36 hectáreas, que hoy los conservamos todavía con mis hermanos. No daba, por más que trabajábamos, para el sustento de todas las vidas. O de repente para ir teniendo ese joven de 20 años para sus gastos, salir, lo demás. Bueno, ingreso a Mari. En su momento al patrón anterior le han dicho, Mirá, es buenísimo, pero es medio lento, medio que da. Y bueno, por eso digo que le debo a Kelly que le dijo, ¿por qué no lo probamos? Y bueno, ahí comencé. Tengo una anécdota que es posta a posta. O sea, entro un 2 de abril, cuando eso Mari, la semana de turismo estaba cerrada por licencia. Entonces entro un 2 de abril, que era un viernes antes de turismo. Trabajo el viernes, sábado de mañana. Y yo creo que evidentemente debo ser el empleado en Uruguay con menos tiempo de trabajo que tuve una semana de licencia. No remunerada. No correspondía a hoy. Y me acuerdo, tengo una anécdota jocosa, que en casa no había teléfono, obvio. No había corriente eléctrica, no había tele. Suena el teléfono y el otro muchacho me dice, atendé. Yo, el teléfono maneja. Es más, Santa Catalina es la última localidad de Uruguay que cambia el teléfono por el digital después. Tomo el teléfono y le digo, no, no habla nadie. Y me dice, no, y si lo tomás de esa manera no te va a hablar nadie porque lo tenés al revés. Uf, claro. ¿Y qué era Mari en ese momento? Bueno, mira, Mari fabricaba rotativas. Mari había comenzado en 1963 en Colonia. Pérez la adquiere a fines del 86. Fabricaba desmalezadoras y a la rotativa, fertilizadoras. Y eran esas dos cositas lo que en ese momento se fabricaba. Y era un local pequeño. Éramos siete empleados. De los cuales éramos dos en la parte administrativa. Imagínate hoy con más de 50. Y tenemos siete en la parte administrativa. O sea, tenemos mucho más gente en producción que lo que teníamos administrativo en esa época. Luis, ¿y cómo se da esa posibilidad de pasar de empleado para aprovechar de alguna manera también un poco los tiempos a ser, bueno, propietario de la empresa? Bueno, los años van pasando, ¿no? Y allá por el 2011, el patrón anterior dice que le iba a vender a una empresa de Argentina. Yo veía que la empresa argentina era del mismo rubro que nosotros. Evidentemente con un costo alto país como tenemos. O sea, se iba a sacar al principal competidor de por medio y iba a cerrar el armario y íbamos a quedar todos los empleados con una mano atrás y otra adelante, por decir. Pero evidentemente, o sea, era un desafío importantísimo. Bueno, gracias a un amigo, un cliente de la empresa que confió en nosotros en el proyecto, que eran 12 años de... O sea, embarcarte en un desafío de 12 años de laburar duro para salir, que no era solo el importe de lo que en su momento nos pedían por la fábrica, sino un pasivo financiero que también venía arrastrando la empresa de antes. Perdóname un paréntesis, ya estaba Gustavo ahí también. Gustavo ingresa a Mari con 15 años. Gustavo es el hermano de Luis. Es el hermano, exacto. Gustavo entra, mira, un 31 de julio del 95. Cinco años después que ingrese yo. Bien. Y bueno, ahí le digo a mi hermano que la manera de que podía hacer era salir a conseguir algún... Un inversor. Un inversor y bueno, más el apoyo de los bancos. Aquel me dice lo que vos hagas, yo te sigo. Y bueno, ahí comenzó una odisea de... Bo Martín, que lo tenés claro, de dos años de negociaciones. Cada vez que conseguíamos el dinero nos volvían a subir el precio. Cuatro subas tuvimos de precio. Y bueno, el 26 de diciembre del 2013 se cerró. Luis, ¿y qué cambia en la cabeza, si es que cambia algo, el hecho de dejar de ser empleado o pasar a ser patrón? Y yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja, por decirlo de una manera, que vos cuando sos empleado primero, vos estás del otro lado del mostrador. Y bueno, eso te hace que podés ver y tratar al personal como a mí me gustaba o a Gustavo que nos trataran cuando éramos empleados. Yo creo que eso es una disyuntiva y es una diferencia muy importante. Quizás uno de los secretos del por qué Mari tiene hoy por hoy la posición que tiene. Y eso se nota del otro lado. Y si no, Martín, Luisito, los invito a escuchar el comentario de alguien que creo que te conoce bien. Bueno, me gustaría, en primer lugar, mandarle unas felicitaciones a toda la empresa Mari, a Luis, a Gustavo, a sus hermanas, por todo este sacrificio y todo ese esfuerzo que han hecho, todas estas ganas que le han puesto los últimos 10, 11 años al frente de esta empresa que se ha superado, que ha trabajado con AINCO a nivel internacional, que no es fácil un producto uruguayo poder estar en extranjero. Y felicitarlo, que disfrute este momento. Yo sé que ellos siempre se quieren superar, siempre se están superando, con los mixers, están siempre buscando, van a sus últimos adelantos, viajan, para hacer lo mejor para nosotros, los productores. Productores y amigos, porque esto es una gran familia, como es gran familia también los muchachos que trabajan en la empresa, que han hecho posible que ella siga creciendo y va a seguir creciendo. Resaltar, que es la cosa muy importante, que ellos se jactan, pero realmente que tienen razón en todo sentido y todos tenemos las pruebas para decirlo y comprobarlo. La post-venta es espectacular. Yo creo que nadie ha quedado a pie. Es solo llamar y le buscan la solución desde un repuesto o desde una máquina, siempre está la solución al orden del día. Entonces, felicitarlos a seguir por este buen camino que Uruguay precisa de ustedes. Un fuerte abrazo y felicitaciones. Ahí teníamos al gran capitán, Rodolfo Rodríguez. ¡Eterno capitán! Significa mucho, José, para vos, Rodolfo. De esos hermanos que te da la vida, ¿no? Pensar que yo cuando escuchaba de repente, y mirándolo del otro bando, ¿no? Un clásico. Nunca imaginé que lo fuera a conocer personalmente y que hoy en día tengamos esa amistad que, como vos sabías, Martín, bueno, Pablo, también. Esos hermanos que te da la vida. Hablaba de algo, perdón, Martín, hablaba de algo clave, Rodolfo, que creo que le daba en el clavo, el servicio post-venta. Es donde ponen hincapié ustedes. Exacto. Es que es la única manera o el único diferencial que no solo mari, Pablo y Martín, cualquier empresa uruguaya puede ser competitiva fijando en dos tipos. En tener un producto de calidad, pero sobre todas las cosas en el servicio post-venta. Porque en cuanto a cantidad no le podemos competir a multinacionales. Entonces, ahí es la clave. Y para tener, como bien decía Rodolfo, lo del servicio post-venta, para tener ese servicio post-venta, evidentemente que hay que tener un grupo humano detrás. ¿Qué es la fortaleza más grande de Mari? Sí, comprometido un domingo a las 2 de la tarde, si tenés que salir, salir y atender a alguien que tiene un problema en ese momento y hacerlo de la mejor forma. Hablando de salir, vamos a hablar de Mari afuera de Uruguay también, pero en el bloque que viene, si te parece Martín, Luis, seguimos en Hablemos de Agro, acá en Canal 10. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. En el mercado agrícola local, la soja 2024 cotiza 440 dólares por tonelada, el trigo 2024 220 dólares por tonelada, la canola 2024 385 dólares por tonelada y la cebada 2024 cotiza 190 dólares por tonelada. En la última semana comenzaron a levantarse las primeras chacras de colza en Uruguay, el cultivo más castigado en la actual zafra de invierno 2023-2024 por el impacto de las hiladas y los insectos. En el caso de la colza, se produjo una importante caída de la superficie sembrada durante la última zafra, estimándose una siembra en el entorno de las 150.000 hectáreas. Esta disminución se asocia a factores como la caída del precio de la oleaginosa y las rotaciones de chacras por sanidad. Pablo Martí, buen domingo para ustedes, un lindo domingo también para la teleaudiencia de Canal 10 que estamos en este día, como todos los domingos, en la pantalla, en el programa, actualizando la información del tiempo. Bueno, finalmente tuvimos lluvias la semana pasada, recuerda el domingo cuando estábamos comentando justamente a esta hora, que se visualizaban tormentas, lluvias, entre domingo y lunes. Que bueno, si bien el sur llegó menos agua, bueno, el resto del país centro y norte, los valores de precipitación fueron realmente interesantes, con mucha gente contenta por ese lado del país. En el sur, reitero, fueron escasas, pero algunos milímetros acumulados, que está bueno. Bueno, finalmente también después del viernes tuvimos algo inestabilidad en el norte, el río Negro. Ayer sábado, una jornada cálida, bien primaveral, o veraniega casi en el norte, llegamos a 30 grados acá en el sur, entre 26 y 28 en el sur y este. Y bueno, para este lunes se espera que, perdón, primero domingo, vamos a terminar el domingo, no nos adelantemos. El domingo probable que hoy tengamos el atardecer y noche ya, la llegada, un frente frío, le va a traer ya una posibilidad de unos chaparrones, alguna tormenta, te reitero, en lo que sería después del mediodía, ahora en la tarde, tardecita y noche, aisladamente. Después, el lunes sí, ahora sí, para mañana lunes, esperamos una jornada que se espera que, a partir del mediodía de la tarde, vuelvan las precipitaciones y algunas tormentas, alguna perturbación en niveles medio de la atmósfera, bueno, acompañando un frente frío, va a encontrar un panorama húmedo, comenzando la semana que viene, y bueno, va a dar la posibilidad de estas precipitaciones, que se podrían extender también el martes, en forma intermitente, en forma más aislada que el lunes. El lunes los promedios países están entre 10 y 20 milímetros, algunos valores puntuales superiores, el martes bajan entre 5 y 10, 5 y 15 milímetros promedio país, tanto mañana como el martes, las temperaturas van a mantenerse todavía templadas, el lunes de los 20, 22 grados, en el sur y este, 24, 26, centro y norte, y lo que sería ya para el miércoles, ya lo que sería ya comenzando noviembre, miércoles primero, y jueves dos, se mantendría la nubosidad variable, bajarían las temperaturas, y se mantendría también la chance de algunas aisladas precipitaciones, en general escasas, pero bueno, parece que la semana esta que comienza mañana, sería en general favorable para que vuelvan nuevamente la lluvia, pero con un marco de temperatura que no van a ser significativa, ayer, hoy, hoy también, hoy no hablé de la máxima, pero podemos llegar a 25, 27 grados en el sur y este, 28 a 30, igual que en el norte de ayer, ayer sábado, igual que ayer sábado en el norte, pero bueno, ya a partir del lunes, martes en adelante, como intentan nuevamente bajar las temperaturas, y no permiten, que tengamos esos días de calor, que se está precisando también, en estos momentos para los campos, bueno, estimados, 0968 00323, aquí está nuestra línea de contacto, les mando un abrazo bien grande, que tengan buen domingo, y hasta la semana próxima. Potencia tu producción en la zafra de toros, en Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética, en más de 60 remates en todo el país, entendemos tus desafíos, trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad, y la innovación constante, ¿estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de un kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro, o de que estuvo atento a lo que necesitábamos, porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos, cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien, y que cuando lo necesites, te va a hacer sentir que está ahí. Cerca de campo, está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales, 25 años. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacer lo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com Invertí en bienestar. Escritorio Disante Ilimitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disante Ilimitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.u Presenta Mega Agro. Excelencia al servicio de su negocio. Bueno, comenzamos este nuevo bloque. Seguimos conversando con Luis Averastegui, director de la empresa Mari. Luis, Pablo dejaba planteado el tema de la internacionalización, de comenzar a buscar mercados fuera de Uruguay, pero antes, simplemente, ¿cuántos clientes tiene hoy Mari? ¿Qué cantidad de mixer aproximadamente tienen hoy en funcionamiento en el mercado uruguayo? Bueno, mixer, estamos superando los 1.200 mixers nuevos comercializados dentro de los que tenemos Uruguay y las 50 unidades que están en el exterior. Y bueno, te diría que clientes, desde el 2 de abril del 90, que es donde yo llevo los registros, estamos hablando de casi 1.700 y algún cliente. ¿Cómo se da esa idea de salir y no solamente quedarse con Uruguay y comenzar a buscar mercados en el exterior? Bueno, es que, volviendo a la compra de Mari, nosotros adquiríamos la empresa con Gustavo con unas ganas enormes, con unas ansias, emprendedoras fantásticas, pero sin dinero. 2014, que fue el primer año nuestro fabricando, como dueños, o sea, fue un año récord para la empresa, lo cual eso demostró que los sondeos que habíamos hecho antes de lanzarnos en esta quijotada sobre el apoyo de los productores y lo demás no estábamos cerrados, pero cuando vos tenés una meta financiera y tenés 12 años por lo menos, no te podés quedar por acá, todo es cíclico. Había que poner un pieza afuera. ¿Dónde lo poníamos el pieza afuera? Porque Mari había hecho puntualmente una exportación a Chile de dos palas frontales, una Perú, una Venezuela de dos misas y nada más. Y bueno, por idiosincrasia, nosotros entendíamos que Paraguay era similar a nosotros. Mucho Uruguayo más con campo. Exactamente, Martín. Mucho Uruguayo con campo. Nosotros en el precio frío no competíamos porque Uruguay no es novedad, es caro. Competimos con servicio y con calidad, pero eso lleva un tiempo. Entonces nos parecía que era mejor poner un pieza en Paraguay donde, como tú bien decís, Martín, había productores uruguayos que ya conocían la marca. Y bueno, por medio de Uruguay 21 damos un pieza, un 26 de mayo del 2014, vamos a Asunción y acá quiero hacer una mención muy especial a dos personas. A Federico Peraza que era el embajador en ese momento que hoy está en Suecia. Sí. Que no solo haga una mención como Mari sino como todos los emprendedores uruguayos que pusimos un pie en tierras guaraníes. Un que era Federico realmente. Un fenómeno, un tipo que si no te atendía un teléfono a las 11 de la noche a las 7 de la mañana te lo estaba devolviendo. Bueno, fue un pilar fundamental para insertarnos nosotros en Paraguay. Y un Rodrigo Artagaveite con todo su equipo de Verdén que era cliente nuestro acá en La Rábida y bueno, nos dio todo su apoyo. Y mucho uruguayo incursionó en Paraguay también con la compra de campos a través de Rodrigo. De Rodrigo, claro, de Verdén. Exactamente. Luego de Verdén. Luego de Verdén. Básicamente empezaron con Mixer el producto estrella. Empezamos con Mixer, sí señor. La primera exposición que realizamos en tierras guaraníes fue agosto del del 2014 y bueno, fueron, vamos a estar cumpliendo 10 años. El año que viene, 10 años. ¿Y hoy qué otros mercados además de Paraguay tienen, Luis? Bueno, tenemos Ecuador y tenemos Panamá. Después hicimos alguna venta puntual argentina. Los otros días en Expo Prado salió una venta puntual hacia Brasil que es la primera exportación a Brasil de una máquina que esperemos que sea la abertura de un mercado futuro demasiado interesante. En Brasil donde fueron premiados nada menos que por el Grupo Gardau hace un tanto de año con el Meliores de la Terra. Exacto, Pablo, ¿te acordás? Tú fuiste partícipe de esa Quijotada también. Nos premiaron con el premio Trofeo de Plata 2016, agosto del 2016 al mejor Mixer de Sudamérica porque el Trofeo de Oro fue para un esparcidor de forraje y lo que fue más importante aún para nosotros que fue en base a la entrevista con productores que eran usuarios de Mari nos dieron una mención especial primera vez que lo hacía el Cerdau al mejor servicio postventa de Sudamérica. Lo cual es importante. Luis, antes de cerrar el bloque en la actividad en Santa Catarina en el marco de los 60 años Gustavo y vos hacían énfasis en proyectar la empresa mirando 15 años para adelante. ¿Por qué la importancia de dejar ese mensaje en el evento de hace algunos días atrás? Bueno, sin duda yo creo que el mundo va este mundo tan globalizado a empresas más pequeñas en el caso nuestro empresas familiares que sean dinámicas que sean proactivas y eso muchas veces una multinacional por más seria que sea la empresa no lo logra por suerte no lo logra. Yo creo que Uruguay tiene una oportunidad enorme de crecimiento en diferentes ámbitos mientras tengamos eso claro. entonces Mari vamos a estar hablando dentro de 15 años cuando los 75 años de Mari y se va a caracterizar por eso por el servicio postventa rápido rápido ágil por esa respuesta que pide el productor que puede ser sí o que muchas veces puede ser no porque muchas veces un no a veces es una respuesta inteligente y puede ser pero que sea rápido el productor lo que quiere es esa respuesta rápida y eso la podemos lograr y por sobre todas las cosas lo que sabemos que los cambios cada vez son más dinámicos bueno vamos a seguir como lo decía Gustavo los otros días en el evento vamos a seguir apostando a salir a exposiciones de punta de élite como Hannover en Alemania como EIMA en Italia para traer lo último en tecnología y después sobre todas las cosas aterrizarlo y bajarlo a lo que es la realidad de Uruguay y la región. Bien vamos a seguir hablando de Mari vamos a seguir hablando de la región vamos a seguir hablando del Uruguay pero en el próximo bloque con Luis Averastegui Osores acá en Hablemos de Algo Gente de Canal 10 Hablemos de Agro Hablemos de cómo vienen los mercados los agronegocios se registraron lo que podemos llamar algunas buenas noticias en el caso del sector lácteo muy claramente con Aprole al establecer allí una bonificación de 7% para el precio en octubre y noviembre está incorporando ese rebote que hubo en el mercado internacional de productos lácteos particularmente en Oceanía en los cuales la leche en polvo volvió al eje de los 3.000 dólares la tonelada incluso algo más y esto permite en ese traslado al mercado regional una cierta mejora en el precio esto obviamente que se va mirando mes a mes el mercado brasileño sigue siendo clave para los lácteos hubo un cierto descenso de los precios allí pero en la configuración de los precios promedio Conaprole decidió aumentar darle esta bonificación a los productores que están en plena tarea en plena lucha contra un aumento de costos o una relación de precios entre el precio del producto y los costos que se ha estrechado en el caso de la ganadería los precios de los ganados para faena también ha tenido un cierto rebote un mercado que sigue con mucha incertidumbre mucha variabilidad negocios a veces bastante distintos según las plantas pero que en lo que refiere particularmente al novillo los productores mantienen la intención de que no se perfore el eje de los 3 dólares eso es una pretensión los muy buenos lotes están por arriba incluso con 305 310 pero no todos los lotes lo consiguen y el precio de exportación de la carne vacuna quedó en la última semana en el promedio en las últimas cuatro semanas casi 4000 dólares venía algo por arriba ahora está con esta pequeña corrección pero sigue siendo un valor bueno históricamente y los productores pretenden que el precio del ganado tenga una cierta relación con ese precio de exportación se afirmaron también los precios de la reposición en línea con esta tendencia y bueno se han sumado unas lluvias más en el norte que en el sur del territorio Uruguay es un país chico comparado con sus vecinos pero no tan chico cuando las diferencias geográficas son apreciables particularmente en el caso de las precipitaciones están culminando los cultivos de invierno ya su ciclo todo indica que si no hay sorpresas en noviembre vamos a tener una muy buena cosecha de invierno que es muy importante lo había sido el año pasado y ahora encarar el verano por lo menos con un agua razonable y ir superando la muy dura sequía de la zafra pasada seguimos con Hablemos de Agro seguimos por Canal 10 hace apenas hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien 25 años pocos o muchos pero suficientes para arraigarnos más consolidar equipo fuerte para no aflojarle a los embates para nunca bajar la mirada para generar y compartir crecimiento para siempre tender la mano franca Indarte Negocios Rurales 25 años salud salud a donde vayas cáete con un rosés potencia tu producción en la zafra de toros en Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país entendemos tus desafíos trabajamos juntos comprometidos apoyándote en cada etapa garantizándote la eficiencia la calidad y la innovación constante ¿estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano tu mejor opción agropecuaria Dicen que en el campo las mangas hablan hablan del cuidado del ganado y las personas hablan de simplicidad de eficiencia de orgullo por lo que hacemos y producimos en Clipex trabajamos día a día para hacer lo posible esta zafra renovate con Clipex aprovecha los 5 años de financiación de Banco República Clipex.com invertí en bienestar ¿qué es estar cerca? ¿estar a metros? ¿a menos de un kilómetro? ¿a menos de 100? cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos porque cerca no es una cuestión de distancia no se mide en metros o en pasos cerca es otra cosa es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí cerca de campo está Mega Agro brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo Mega Agro excelencia al servicio de su negocio Presenta Zambrano y compañía tu mejor opción agropecuaria Lindo Cuarto bloque de este hablemos de agro acá en Canal 10 el canal uruguayo estamos con uno de los directores de Mari con Luis Averastegui Osores perdón Mari una empresa que están los tres hermanos además integrantes Luis pero te quería preguntar en este desde el 90 para acá el productor la demanda del productor del cliente de Mari ¿ha cambiado? ¿Cómo ves el perfil del productor cliente de Mari? Bueno sí ha cambiado ha cambiado y mucho Pablo antes solo o sea fabricabas una máquina tenía que ser robusta y ha cambiado Mari también con respecto a lo que ofrece el productor yo me acuerdo yo me acuerdo que en el 90 91 voy a hacer una exposición y el productor prefería importado o te compraba industria nacional en el último de los casos aquel productor que económicamente no podía llegar a un importado o aquel productor que de repente un importado le demoraba mucho tiempo y por la necesidad y la premura de que lo necesitaba antes decía bueno está no me queda otra compra nacional si me habrá pasado de veces Pablo en exposiciones que yo daba un precio de una máquina y el productor me decía ponele un ejemplo vale 10 ah no dice pero por 14 compro un importado y vos quedabas decía bueno pero fueron una de las cosas que yo me plantee en ese momento cuando un empleado esto lo voy a revertir no sé cuánto tiempo me va a llevar pero esto yo lo voy a revertir evidentemente cuando digo yo era la empresa ¿no? todo el equipo de trabajo y bueno hoy en día de hace algunos años con orgullo hay alguna empresa en el caso de los MISER que es el fuerte nuestro ¿no? que va un productor y dice ¿cuánto vale? vale 15 y el productor le dice no pero por 18 compro Mari y tengo servicio los 365 días Luis ¿cuánto en la capacitación en la formación y en buscar ese objetivo me parece interesante en este momento hacer referencia a un ingeniero alemán que fue parte también de lo que fue toda la capacitación de ustedes a través de un intercambio al mar y contanos un poquito de esa historia bueno ahí por medio de la cámara alemana que nosotros somos socio surgió la posibilidad de traer un ingeniero industrial retirado alemán lo tuvimos en la empresa nos aportó muchísimo además la mamá era de Costa Rica entonces no teníamos ese problema del idioma tampoco y eso nos sumó muchísimo aparte de diferentes técnicos que hemos ido trayendo en la capacitación de los empleados porque no solo la máquina volviendo al producto no solo la máquina ya tiene que ser robusta tiene que ser robusta tiene que tener durabilidad pero estéticamente tiene que ser tiene que ser linda o sea vos tenés que sacar una cuenta o sea que si lo hicimos ver primero a nuestros muchachos si hoy en día ya es una máquina tiene un engranaje que está bien aceitado que a veces cada vez los productores que andan en una exposición tienen menos tiempo entonces si vos tenés media hora en una exposición y tenés cinco máquinas para ver y no te da el tiempo para las cinco ¿cuál vas a ir a mirar? la más linda la más linda exactamente te entra por el ojo te entra por el ojo entonces hoy en día se mejoró en pintura se mejoró en la estética Mari sigue teniendo el mismo logo o sea el formato que le hizo Roberto Turola pero después había que ayornarlo después ahí es que están las flechas los colores y lo demás para hacerlo atractivo y bueno van a pasar unos años y vamos a tener que seguir mejorando y ayornándonos también Luis hablemos un poquito de competitividad recién hablábamos bueno mercado interno entran empresas multinacionales en el exterior competís con empresas multinacionales ¿cómo manejan ustedes el tema competitividad a nivel de Mari como empresa uruguaya? bueno lo manejamos con el servicio y con calidad hemos tenido de diferentes gobiernos y en eso tenemos que ser agradecidos y últimamente en más una respuesta muy importante hacia los fabricantes nacionales lo cual hoy por hoy nos deja ser competitivos en igualdad de condiciones que una máquina importada porque antes una máquina importada venía sin impuestos y está perfecto porque es la manera que el productor agropecuario que lo castiga el clima que lo castiga todo que incorpore tecnología a un costo razonable pero nosotros los fabricantes pagábamos impuestos por toda la materia prima que utilizábamos para elaborar esa misma máquina que venía del exterior hoy en día se ha logrado eso es decir acá hay un algo muy importante que se ha logrado por medio de CUSMA la cámara uruguaya de fabricantes Gustavo está de presidente Gustavo es el presidente y acá tengo que hacer un agradecimiento a la señora Cecilia Cazulo que fue la que logró que todos los fabricantes agruparnos porque éramos conocidos pero no no estábamos unidos y cuando vos tenés una unión mancomunada lográs mejores objetivos y mejores réditos y bueno hoy en día que hay para trabajar más en competitividad por supuesto que hay muchísimo más pero hoy por hoy estamos te diría que prácticamente en igualdad de condiciones que esa máquina que viene importada bien Pablo se nos va volando el tiempo se nos va volando encaramos vamos a encarar el último bloque del programa y ya seguimos conversando con Luisa Berastegui director de la empresa Maries RL según cifras del Instituto Nacional de Carnes Uruguay lleva embarcados en los primeros nueve meses del año alrededor de 232.000 vacunos en pie y teniendo en cuenta cuáles son los barcos que quedan por salir uno que salió en estos días y de aquí en adelante en lo que queda del año Uruguay estará exportando vacunos en pie por unas 275.000 280.000 cabezas es una cifra una cantidad realmente significativa es la mayor cantidad de animales exportados en pie desde el año 2018 cuando fueron mucho más todavía fueron más de 400.000 y que un par de años después o un año y medio después significaron un dolor de cabeza grande para la industria frigorífica porque fue un faltante de animales que no estaba para llegar a peso de faena porque se habían embarcado como terneros en esta oportunidad en este 2023 Turquía vuelve a ser casi hegemónico en el destino de la exportación de vacunos en pie más del 90% tuvo este destino pero hay una diferencia respecto a aquel 2017 2018 cuando los embarques eran casi exclusivamente de terneros y en su mayoría terneros enteros en esta oportunidad hubo una diversificación de las categorías que se embarcaron para Turquía por más que los terneros siguen siendo la categoría fundamental y los terneros enteros fundamentalmente bueno a principios de año Turquía también llevó algunos barcos con novillos formados y en estos barcos que quedan por salir en lo que resta del año se van a estar incluyendo también unas 10-12 mil vaquillonas averdinangus en una prueba que van a hacer en Turquía para ver cómo andan utilizándolas como vientres por supuesto así que no son todos terneros sino que hay cierta diversificación en las categorías que se embarcaron todas ellas a Turquía otros destinos tuvieron muy escasa relevancia y bueno y sobresale también la ausencia de China que otros años ha sido un destino importante fundamentalmente para hembras de razas lecheras y también de razas carniceras ¿qué se puede esperar para 2024? bueno las expectativas son de que la demanda de Turquía siga siendo fluida siga siendo importante el departamento de agricultura de Estados Unidos proyectó que Turquía va a estar importando el año que viene más o menos la misma cantidad que en este año que fueron 470 mil cabezas es una cantidad importante seguramente Uruguay va a estar participando de forma significativa de esa cantidad los importan los turcos prefieren el producto uruguayo prefieren las razas británicas y sus cruzas Uruguay seguramente va a estar algo más competitivo porque la expectativa por lo menos para los primeros meses del año que viene es desprecios un escalón por debajo de los del primer semestre del año pasado por lo tanto por más que todavía Turquía no liberó solicitudes de permisos para la importación la expectativa es que el año que viene vuelva a ser fluida la exportación de vacunos en pie fundamentalmente para Turquía a y pero eso ¿Qué te parece? Potencia tu producción en la zafra de toros En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país Entendemos tus desafíos Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa Garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria ¡Lindo! Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo Avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más Consolidar equipo fuerte Para no aflojarle a los embates Para nunca bajar la mirada Para generar y compartir crecimiento Para siempre tender la mano franca Indarte Negocios Rurales 25 años Escritorio Disanti Limitada Exportación de ganado en pie Remates y liquidaciones Embarques a frigorífico Negocios particulares Compra, venta y arrendamientos de campos Escritorio Disanti Limitada Desde Florida para el Uruguay y el mundo www.dsr.uy ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de un kilómetro? ¿A menos de 100? ¿Bien? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca Hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro O de que estuvo atento a lo que necesitábamos Porque cerca no es una cuestión de distancia No se mide en metros o en pasos Cerca es otra cosa Es saber que podés confiar en alguien Y que cuando lo necesites Te va a hacer sentir que está ahí Cerca del campo Está Mega Agro Brindando una solución rápida y 360 Para todas las áreas y etapas de trabajo de campo Mega Agro Excelencia al servicio de su negocio Dicen que en el campo las mangas hablan Hablan del cuidado del ganado y las personas Hablan de simplicidad De eficiencia De orgullo por lo que hacemos y producimos En Clipex trabajamos día a día para hacer lo posible Esta zafra Renovate con Clipex Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República Clipex.com Invertí en bienestar ¡Suscríbete al canal! Salud A donde vayas Cáete con un Rosés Buen día Pablo Martín El gusto saludarlos en esta mañana de domingo En Hablemos de Agro Para informar en esta oportunidad Sobre el sector forestal Lo que está pasando con el precio de la celulosa La fluidez de negocios en el mercado internacional Y algunas cifras interesantes De las exportaciones del mes de septiembre Publicadas por la Sociedad de Productores Forestales Comenzando por el precio de la celulosa El valor de la tonelada de pulpa de celulosa En el año pasado En el año pasado Tuvo precios muy buenos De unos 700-800 dólares por tonelada Que en el primer trimestre de 2023 O incluso capaz en los primeros 6 meses En la primera mitad del año Del presente año Tuvo un descenso muy brusco Muy abrupto Que lo situó en un piso de unos 450 dólares por tonelada La buena noticia es que en las últimas 2-3 semanas Probablemente un mes Desde el mercado de China Están habiendo buenas señales Que sitúan precisamente El precio de la tonelada de celulosa En este momento En unos 530-550 O hasta 580 dólares También han parado y respaldado Por una baja en el costo de los fletes Que estaba jugando también su rol Bastante importante En un sector que exporta Un gran volumen también En lo que tiene que ver con las exportaciones Y las cifras del mes de septiembre De la sociedad de productores forestales Son bastante variables Lo que tiene que ver con En algunos casos Descenso en el volumen Y en algunos otros casos Descenso O una mejora En lo que tiene que ver con el precio Cuando hablamos de rollizos Tanto de pino como de eucaliptus De chips y de madera aserrada En lo que tiene que ver Con el pino Hay un panorama bastante complicado Con un descenso en los precios Y si analizamos Lo que tiene que ver Con los mercados internacionales En Europa Hay un panorama bien complicado Por el tema de la inflación Por el costo de la energía Y al conflicto que ya existía De Rusia y Ucrania Se suma ahora La situación del conflicto Entre Israel y el grupo terrorista Hamas Que bueno También está afectando La posibilidad de una normalización Del mercado Y poder prever Que es lo que puede pasar Con los negocios Estados Unidos ha mejorado Frente a algunos meses anteriores Pero también allí tenemos La desventaja De aranceles altos Y en este momento Además de la mejora Que mencionaba Del mercado chino Para el precio de la celulosa México se comporta Como el mercado más resiliente Aunque también está bastante Sobreofertado Por Brasil y Chile Han habido también Algunos incendios en Sudáfrica Que en el caso de la pulpa De la celulosa Van a poner Menos oferta en el mercado Y hay que ver Que es lo que puede pasar En los próximos meses En función De la oferta Y la demanda Que exista a nivel internacional Y un panorama Y un escenario También bastante complicado Para poder prever En este marco Que es lo que puede suceder Con el precio Y la fluidez de los negocios Pero las noticias Por este momento Son una mejora En el precio de la celulosa Un descenso En el costo de los fletes Por allí pasan Las buenas noticias Y habrá que seguir Evaluando De aquí a fin de año Que es lo que puede suceder Con el mercado internacional En un panorama También de Uruguay Que tiene costos Bastante altos Lo cual nos favorece Seguiremos informando A Agricultura y Forestación Que tengan un buen domingo Este domingo En el suplemento rural Es como se viene desarrollando La zafra de venta De reproductores bovinos Pablo Mestre Presenta los resultados De los últimos remates Análisis de las cifras Y veredictos De las exposiciones Del interior del país La ANPL Aspira a que la lechería uruguaya Cuente con el fondo anticíclico El próximo año Su presidente Néstor Cabrera Analizó los desafíos Y la situación de la lechería En entrevista con Pablo Antunes Manuela Garciapintos Cuenta la historia Del olimareño Rufo Amariño Que seguirá su vida Siendo un ovejero Sin ovejas Una nueva edición De protagonistas Del agro Desde Dolores Tato Hoffman Nicolás Martínez Y Julio Blanco Pusieron el foco En el recambio generacional Y Hernán Zorrilla Escribe sobre lo vivido Columna de Nicolás Lucich Pablo Carrasco Y Guillermo Tragenberg Números con letras Y indicadores La semana ganadera Con análisis Estadísticas Y proyecciones A cargo de Tardaglia Agromercados Y mucho más Este domingo En el suplemento Rurales Con el país En todo el país Bueno ahí teníamos Los titulares De Rurales el país Del suplemento Hay una nota además Salud muy interesante Que hizo Manuela García Pintos Hace algunos días Incluso la pueden repasar Buscándola en la web De Rurales el país También esta nota La pueden escuchar Ahora en un rato En Radio Carme Enseguida de las 11 de la mañana Pablo Último bloque Último bloque Pero yo voy a rescatar Algo que dijiste Que lo dijiste En la crónica de Manuela Y lo dijiste el otro día También en la celebración De los 60 años De Mari Rescatando El servicio postventa Que ya lo hemos hablado En este programa Y el concepto De equipo De 50 familias Que dependen Ustedes son 3 hermanos Y 50 familias Que viven de Mari Donde los empleados Piensan En los clientes Y en la empresa Y ustedes piensan En los clientes Y en los empleados En un círculo virtuoso Que me pareció muy bueno El concepto que manejaste Si Mira eso lo tenemos claro Y nos enseñaron los viejos Tanto a Gustavo Como Odila La encargada De la parte De servicio Y todo De repuestos En la fábrica Y del almacén Que bueno Que había que Tirar siempre parejo Y a la gente Que trabaja Se le debía respetar Y valorar Entonces En Mari Nosotros hemos logrado Que nuestros empleados Tengan dos prioridades El cliente Y la empresa Y nosotros como empresarios Tener dos prioridades Los clientes Y nuestros empleados Después que se logra Esa armonía Que es fácil No Pero obvio Que no es fácil Nada es fácil Pero que es mucho más fácil Cuando logras esa armonía Y logras conseguirla Que vas a tener problemas Y dificultades Y los mercados Todos los días Cuando nos levantamos Sabemos que tenemos Un problema Una dificultad Pero que la vas a resolver De mejor manera No tengas duda Que es así ¿Cuántos habitantes Tiene Santa Catalina? Y no llegamos Al menos en el censo anterior Este último No tengo los datos No llegamos a mil habitantes Es la fuente de trabajo Más importante Es una de las Muy importantes Para toda la región Y bueno Para una localidad De mil habitantes Es la principal Fuente de trabajo Y date cuenta Martín Que si sumamos La familia De todos los que Integramos Esta gran familia Valga la redundancia Que es Mari Estamos hablando De más de 160 personas Y un 20% de la población Prácticamente Por eso Y nada de casualidad Porque también manejaste El concepto Que tus viejos Les enseñaron a ustedes tres Que lo fundamental Es ser Buenas personas Exactamente Y los viejos Saben algo muy importante Que nos dieron Que si alguien tenía Algo No había que envidiarlo Había que tratar De imitarlo O padecerse Pero si tenía Era porque se lo merecía Yo creo que eso Fue el legado más grande Luis Ha sido un gusto Recibir a Un empresario Pero por sobre todas las cosas Recibir un amigo Y te vamos a entregar De gente que también Te quiere mucho Y que también sabemos Que son amigos Que es Robert, Diego, Lucía El equipo de Tranquera Este recuerdo Por haber participado En el programa Es espectacular Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno A seguir para adelante Gracias Gracias a ustedes Un gusto Nos vemos el domingo que viene En Canal 10 El Canal Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!